Un equipo de Canal 10 Televisión visita la ciudad de los adelantados. Hoy estamos en la ciudad Patrimonio de la Humanidad en San Cristóbal de la Laguna. Nos hemos venido hasta aquí para vivir la presentación del telemaratón solidario que organizan cada año los compañeros de Mírame Televisión Canarias. Más de 250 voluntarios estarán presentes el próximo viernes en la Plaza de los Adelantados para llevarles hasta todos sus hogares 5 horas de televisión en directo. Se piden productos no perecederos y productos de aseo para las personas mayores. Evidentemente también muchos juguetes para los niños que viven en familias que no son tan favorecidas por la economía. En Canal 10 Televisión también compartimos Canarias. Están costantadas. Están costantadas. Pues. S. Gracias por ver el video. 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 Madre mía, eso es un dato histórico que una a estas casas, ¿no? Cosas de... Somos hermanos. Gracias por ver el video. Es una televisión maravillosa en la que siempre ha estado este canal de televisión y que bueno, que un poco focaliza Mírame Televisión, pero que bueno, hoy está aquí la 10 y en realidad es una manera de decir que también ustedes son medio que hace una llamada con el fin de que todo esto sea un éxito el próximo viernes. Estamos nosotros muy pendientes siempre, al igual que ustedes en Mírame Televisión, de la situación de exclusión social en el archipiélago. Ese es motivo más que suficiente como para que tenga que realizarse un telemaratón aún. Desgraciadamente hay motivos de peso. En este caso es que, desgraciadamente, en el mes de abril, las ONG recibieron una comunicación de que las subvenciones iban a cambiar en cuanto a la asignación, a la manera de entregarla. A fecha de hoy, las ONG no tienen conocimiento, por tanto no se han podido presentar, por tanto no tienen fondo en muchos casos. En otras es que la ayuda es cada vez más necesaria porque ha crecido el número de usuarios de las ONG. Y eso al final ha derivado en que los almacenes estén vacíos. La operación Kilo, esta última que hizo el Banco de Alimentos con las grandes compañías, con los grandes supermercados, no fue la esperada. Ha sido la peor operación Kilo de toda la historia y por eso este telemaratón es más necesario que nunca. Necesitamos que la gente se moje, que se involucre, porque si nos llamamos por la operación Kilo, creíamos que iba a salir bien, no salió y necesitamos sí o sí que por lo menos para dar auxilio en dos meses en los que se termina de arreglar esa situación, insisto, entre política, administrativa, etc., pues pueda dar auxilio a más de 25.000 personas. Que se dice rápido que son 8.500 familias, imagínate esas familias con críos, con menores, en muchos casos de personas que trabajan pero son trabajadores empobrecidos, es decir, que cobran un salario de 300, 400 euros y con eso te da para pagar la hipoteca o al alquiler. De resto, búscate la vida para comer por si te sale alguna situación dificultosa durante el mes. Es realmente una situación preocupante. No se puede hacer frente a imprevistos y por los datos que nosotros tenemos, supongo que ustedes estarán de acuerdo, tiene la pobreza en el archipiélago, tiene sobre todo rostro femenino, ¿no? Rostro femenino y sobre todo mucho rostro de niños y reparar la pobreza de un crío, ese sentimiento de crío es apenante, es muy triste. Pero mira, yo lo que espero es que la gente participe, la gente se va a movilizar, la laguna va a ser un espectáculo el viernes, estamos hablando de más de 10.000 personas, aquí va a venir gente de todos los lados para colaborar, para participar, para ofrecer su música, su talento, se ha preparado un escenario espectacular, se ha acotado toda la zona, si te das cuenta, el perímetro de la plaza por si la donación fuera creciendo, que cubriera toda la plaza. Ojalá. Y eso a mí sinceramente me parece maravilloso, va a ser una noche además para que los pequeños y medianos negocios de la laguna puedan hacer también negocio en días difíciles para ellos, la noche en blanco pues llovió y no fue tan satisfactoria, ese día además nos va a acompañar el tiempo, va a ser un tiempo maravilloso, y eso va a ser además que nos ilusionemos en que la jornada por la tele salga bien y que luego la gente pueda disfrutar ya de la Navidad, va a ser el punto de partida, eso y la lotería. Son dos, es verdad que son dos fechas fundamentales en la Navidad de Tenerife. Yo quiero aprovechar la colaboración de la 10 y decirle francamente a los espectadores de esta televisión que considero mi casa, televisión hermana, yo voy a pedir por favor que no nos dejemos llevar, que no nos llevemos de la confianza de que porque el telemaratón siempre ha sido un éxito, este año también lo será, porque de verdad este año nos hemos puesto una cifra muy elevada y muy real, 25.000 personas. ¿Qué nos están pidiendo? Pues miren, nos están pidiendo principalmente alimentos, alimentos no perecederos. Si nos quieren ayudar con leche, que es algo que nos piden mucho, que sea leche en polvo, pues compren un paquetito de leche en polvo, una botellita de aceite, unos potitos para los bebés, nos piden sobre todo mucha ayuda para bebés y niños de 0 a 6 años, mucha, mucha, mucha. Cuando una ONG reparte, lo típico que da son colacao, unos paquetes de leche, unos paquetes de arroz, unas latas de atún, unas lentejas, pero claro, en esas familias suelen haber bebés, necesitamos unos potitos, necesitamos ayuda un poco de otro tipo, pañales. Nos piden también productos para la higiene y el aseo personal, porque son familias que no tienen recursos y la higiene personal es importante para esas familias. Luego los regalos, pues porque ahí hay niños, en todas esas familias hay críos y queremos cumplir en la noche de reyes con todos los niños de las islas. Y también los mayores, una mantita, una zapatilla, un dominó, una parada, cualquier regalo, lo que les venga en gana, nos va a hacer mucha ilusión, porque no es la nuestra, es la ilusión de poder ayudar a esas más de 25.000 personas que esperan de nuestra ayuda. La organización del telemaratón solidario de los compañeros de Mírame Televisión Canarias ya trabaja para montar toda la infraestructura necesaria que pueda acoger esas cinco horas de televisión en directo, de televisión solidaria. Se solicita que las personas que aquí acudan traigan productos no perecederos y productos de aseo personal, también juguetes para los más pequeños. En Canal 10 Televisión también compartimos Canarias, nos sumamos a la iniciativa de los compañeros de Mírame Televisión en este telemaratón solidario. Nos vemos muy pronto aquí en Canal 10 Televisión. Mírame Televisión Canarias